con más de 30 millones de esquiadores en los estados unidos y más de 5 mil telesillas en funcionamiento es sólo cuestión de tiempo y se olvidará alguno de ellos aterradora será para el esquilo que tiburón para la natación un triunfo desgarradora y angustiosa aterradora e intensa lucha una vez más una vez más vamos a morir la vida la vida sonido de mí y no me voy a morir y no me voy a morir ¡Ah!